Hola, buenas, soy Marianela Sandovares. Bienvenidos al canal del Community Manager y de todos aquellos que quieran emprender, que en redes sociales o que les apasionen las redes sociales, ya sabes que tú, emprendedor, aquí eres bienvenido. El tema de hoy es un temazo que me apasiona, sobre todo porque he trabajado mucho y he dedicado mucho tiempo de mi trabajo y de mi vida personal para trabajar la productividad y considero que soy una persona altamente productiva, lo puedo decir aquí tranquilamente porque además de ser madre de dos niños, de llevar una casa casi 100% encima yo sola, ya que por logística familiar mi marido no puede asumir alguna de las tareas y tengo un podcast, dos vídeos a la semana en YouTube, una clase nueva en la aula virtual, tengo clientes de Community Manager, doy soporte personalizado a diario a cientos de personas y llego a todo y llego a todo, y esto es muy importante, con salud, con salud mental y con salud física, que ya sabemos que muchas veces el estrés pasa factura también por la parte física. Así que este temazo que te traigo hoy, quiero contarte lo primero, sobre todo, que no es productividad. Muchas veces nos pensamos, y yo también al principio pensaba esto, que la productividad tenía que ver con una persona que se ve totalmente desbordada y haciendo un montón de tareas a la vez. ¡Listo! ¡Ay! ¡Ostras! Que tiene que salir este, a ver si salió bien. A mí no se escucha que me está fallando el móvil, a ver con este. ¡Ay! Lo voy a tener que mirar desde el ordenador con los auriculares, ¿tú te crees? Espérate, que este ya me está escribiendo este cliente. De verdad, ¿eh? Mira, ya son las 12. Para mí, esta escena está muy lejos de ser una persona productiva. Simplemente es una persona atareada, estresada, que quiere hacer mil tareas a la vez, pero que al final o no hace nada o lo hace con mucho estrés y termina con el cortisol por las nubes y acabando una jornada de trabajo con mucho estrés. Y creo que de eso precisamente es de lo que hay que huir. Otra creencia que tenemos es que muchas veces esa persona que se ve que está trabajando y hace tareas, tareas, tareas y está sentada un montón de horas al día y que llega a altas horas de la tarde que no ha comido o que está comiendo mientras saca más tareas, nos parece que es una persona productiva. Soy la más productiva del mundo. Cuando son las 10 de la noche, estoy comiendo ahora, pero lo importante es que estoy terminando todo. Yo creo que eso desordena más que otra cosa y hace que ese tipo de alimentación te dé más ansiedad todavía y está totalmente desaconsejado. La verdad es que muy pocas veces yo he trabajado de esta manera porque siempre he tenido muy claro cuáles son las banderas rojas, cuáles son los límites que he puesto en mi emprendimiento. Y yo no quiero que tú te veas así tampoco y que pienses y si te ves reflejada en esa escena o reflejado en esa escena, que veas de cambiar esto. Más adelante te voy a ir contando y vamos a hablar de la parte positiva o cómo podemos ordenar todo esto. Otra clásica escena que tenemos es de la persona que la come el día a día y no llega nunca a planificar nada, menos sus redes sociales. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Termino la jornada! ¡Ostras! ¡No subí nada a Instagram! ¡No subí nada! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! Voy a subir, voy a ponerle un copio, así lo que me salga, ya está, ya fue. Me tiene frita este Instagram siempre, que si el algoritmo, que si yo qué pongo acá, ¿qué pongo ahora? Yo quiero soltar todo, desconectar, irme, loco. Esta típica escena en la que la persona se ve que va matando tareas del día a día y se encuentra con qué, con las redes sociales de frente, con las publicaciones que tiene que hacer y no le salen en ese momento porque cuando estás estresado no estás creativo, terminas publicando cualquier cosa, no tiene ningún hilo conductor tus redes sociales. Es un desastre todo y eso te va a dar mala imagen. Y sobre todo, no puedes renunciar a tu escaparate online, no puedes renunciar a las redes sociales porque sabes que son importantes para tu negocio. Y para eso, lo ideal es tener todo ordenado y planificado simplemente para revisar que salga el contenido que tiene que salir y ya está. Estas escenas que hemos ido viendo van a tener una repercusión y un impacto en ti y en tu negocio. Esto va a hacer que te estreses e incluso quieras llegar a tirar la toalla de tu emprendimiento si eres emprendedor online, digital o incluso si eres community manager y te vienes estresando un montón. Vas a hacer que o te veas aducente en redes sociales o que tengas una presencia que no sea profesional con lo cual pierdas autoridad y no tienes que llegar a estos extremos. Así que bueno, ya te he puesto varias escenas en las que seguramente te viste reflejada, reflejado. Déjame en los comentarios en cuál más o deja en los comentarios más escena porque aquí podemos hacer parte 2, 3 y 4 de este vídeo. Y también hemos visto qué puedes encadenar, cuáles pueden ser las consecuencias de trabajar de esta manera. Ahora, después de haberte tocado estos puntos de dolor, quiero decirte que he creado un taller online gratuito el próximo martes 12 de julio a las 7 de la tarde de España. ¿Dónde te voy a enseñar? ¿Dónde vas a aprender a planificar y organizar las redes sociales? Al principio te voy a contar un secreto. Le había puesto para ser más productivo y luego lo cambié. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que tengas más tiempo para ti y los tuyos. Y si tú aprendes a planificarte, a organizar tus redes sociales, yo quiero que ese tiempo que lo tengas, lo tengas para una productividad. Pero para una productividad de que sea 100%. No enfocada en sacar más trabajo, en tener más clientes, sino en disfrutar un poquito más. En tener más tiempo de calidad con tu marido, con tus hijos o con tu perro o con tus familiares o solo para ti y ya está. Entonces, por eso es importante que seas productivo. Porque para mí la productividad se ve así. Sentarte a ver una película, tu serie favorita, eso también es productividad. Lo mismo que te puedes tumbar a leer un libro, disfrutarlo tranquilamente, meditar o trabajar tu desarrollo personal de alguna manera, eso también es ser productivo. Todo vale. Puedes ponerte a cocinar o hacer cualquier actividad que te llene. Estoy segura que después de ver estas escenas, para ti también ha cambiado el concepto de productividad. Y ordenando tu vida personal, tu negocio y las redes sociales, que es donde se nos filtra el tiempo a todos los emprendedores, pues ahí está el kit de la cuestión. Regístrate gratis ya al taller en vivo online que voy a hacer el 12 de julio a las 7 de la tarde de España. Estate atento y saca la cuenta de qué hora es en tu país. Es la hora de Madrid, porque en España tenemos dos horarios, la de Madrid. Fíjate bien, regístrate. Eso sí, te voy a mandar el enlace a tu mail, un enlace de Zoom donde vamos a hacer un súper taller en vivo online. Lo estoy preparando, está quedando espectacular. Sé que te va a ayudar un montón. Vas a tener también algún regalo. No te quiero hacer aquí mucho spoiler. Debajo de este vídeo está el link para que hagas clic simplemente dejando tu mail. Ya estás dentro del taller y nos vemos el día 12 de julio a las 7 de la tarde hora de España. Estoy súper feliz de poder traer contenido del bueno, del que le sacas partido, del que lo aprovechas 100% y sobre todo gratuito, porque yo estoy aquí para poder devolverte tanto cariño y tanta confianza que depositas en mí cada día, con cada contenido, con el aula virtual, con las cientos de personas que aprovechan ese contenido. Y aquí ya me estoy volviendo loca con todo lo que estoy diciendo y me quiero despedir. Pero antes quiero decirte que te suscribes a este canal de YouTube, dale like a este vídeo, deja comentarios, todo lo que quieras que sabes que respondo a todo y decirte que marianlasandales.com Ahí está el contenido premium. Suscríbete por 29 euros al mes. Ya está. Hasta aquí llegué. Que es calor. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Nos vemos en el taller online gratuito. Regístrate. Chao, chao. Son las 10 de la noche y yo... Estoy comiendo ahora, pero... Tengo que tragar esto así. Tengo una lechuga. No. ¿Y ahora qué subo? Voy a poner cualquier... ¿Por qué? Voy a poner un copy, así lo que me salga ya está, ya fue. No, para. No, 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 no. ¡Gracias!